¿Reconoces esta lista? Así es, la de Epstein. Pues qué tal si te digo que esta lista no es lo que la mayoría cree y que miles de videos te han mentido a la cara. Este video responderá las preguntas de por qué las personas de la lista no van a la cárcel, de dónde salió esta lista y qué es verdad o qué es mentira. Así que permítanme resumirles todo lo que pasó. Antes de comenzar, quiero aclarar que en este video no se hablará a fondo de toda la historia de Epstein. Este video se centrará en la historia de la famosa lista y cómo surgió. Para empezar con la historia, tengo que poner en la mesa los tres personajes principales. Jeffrey Epstein, un magnate financiero y delincuente sexual. Ghislaine Maxwell, hija del magnate Robert Maxwell, exnovia de Epstein y cómplice. Y Virginia Guilfrey, víctima de la red de trata de Epstein. Epstein, en el 2005, comienza a ser investigado debido a una denuncia por parte de una madrastra a la policía de Pound Beach, alegando que su hijastra de 14 años fue llevada a la mansión de Epstein para estripear y darle un masaje a este por 300 dólares. Lo que provocó una investigación de meses sobre Epstein. En 2006, es arrestado por solicitar prostitución de menores, pero es liberado debido a una decisión controversial por parte del jurado de Florida, en donde en lugar de condenarlo por solicitar prostitución de menores, se le condena solo por solicitar prostitución, lo cual lo deja libre tras pagar una fianza. No es hasta 2008 que después de nuevas acusaciones, Epstein se declara culpable después de hacer un trato con el juez Alex Acosta. Su sentencia fueron 13 meses en prisión, donde podía salir 6 días a la semana, 12 horas al día, para trabajar en una empresa sin fines de lucro que él tenía. Tras hacerse pública su sentencia, dos víctimas anónimas bajo el nombre de Jane Doe 1 y Jane Doe 2 demandan al gobierno del Distrito Sur de Florida por llegar a un acuerdo sin informar y consultar a las víctimas del caso. En 2014, otras dos víctimas piden entrar en este caso en contra del gobierno, una de ellas siendo Virginia Guffey. Virginia declara que fue víctima de abuso sexual no solo por parte de Epstein, sino por otras personas poderosas como el príncipe Andrés y también por parte de su pareja Gislaine Maxwell. Estas acusaciones se esparcieron por todas las noticias, lo que hizo que en el 2015 el publicista de Maxwell saliera a decir que todo lo que dijo Virginia era falso y que obviamente estaba mintiendo. Lo que nos lleva al evento importante que generó esta lista entre comillas. En septiembre de 2015, después de lo que Maxwell mencionó a la prensa, Virginia la demanda por difamación ya que la tachó de mentirosa. Y este es el juicio que da a conocer todos los nombres de la supuesta lista de visitantes de la isla cerca del Caribe de Jeffrey Epstein. No fue por un juicio contra Epstein, fue por un juicio de difamación en contra de Maxwell, que concluyó en 2017 con un acuerdo fuera del jurado. Pero dejó un registro de documentos y testimonios que empezaron a salir a la luz a partir de diciembre del año pasado, gracias a la jueza a cargo del caso, Loretta Presca. Pero a diferencia de lo que la gente cree en estos documentos, no hay ninguna lista que diga a los visitantes exactos que fueron a la isla de Epstein para tener relaciones con menores. Les dejo el link del documento en la descripción por si alguien quiere leerlo. La supuesta lista es un documento no oficial en donde se juntan los nombres mencionados a lo largo del caso de Virginia contra Maxwell, pero no quiere decir que todos sean abusadores sexuales. Los nombres vienen de correos, mensajes que le dejaron a Epstein, registro de vuelos, cualquier persona que tuvo contacto con Epstein, independientemente de la razón, está ahí. ¿Dónde está el problema con esto? Que la información falsa es fácil de creer, porque nadie se va a poner a leer 40 documentos que nos dan más de 2.000 páginas de testimonios y evidencias. Entonces, es más fácil creerle al tiktoker o youtuber que hizo un video 3 horas después del drama diciendo que supuestamente salió una lista en donde se mencionan a todos los abusadores sexuales que se vinculaban con Epstein, creyéndose acusaciones falsas como la más famosa actualmente de Stephen Hawking, que supuestamente le gustaba ver a gente con enanismo resolver ecuaciones y que participaba en lo que hace en la isla. Cuando en los documentos solo se menciona el nombre de Stephen cuando se le pide a Virginia evidencia fotográfica o videográfica de que estas personas estuvieron presentes. Pero nada más, ningún testigo mencionó haberlo visto, ni se mencionó nada sobre sus preferencias sexuales. Lo que hace esta lista es crear acusaciones falsas graves hacia personas que no tuvieron nada que ver con la enfermiza red sexual de Epstein. Recordemos que muchas personas se vincularon con él porque era un gran financiero y asesoraba a muchísima gente de la élite en este aspecto. El punto de este video es mostrar lo fácil que es manipular a las personas con información falsa, miles de personas pidiendo que los de la lista vayan a la cárcel, que se tienen que cancelar, sin siquiera haberse informado del tema, porque es más fácil ver un video y no sacar uno de sus propias conclusiones en este tipo de temas, en donde acusaciones así de fuertes pueden cambiar la vida a una persona. Y eso es lo que pasa actualmente. Si la masa del internet dice que algo es verdad, entonces tiene que serlo. ¿Y qué importa que acuse a alguien de algo que puede cambiar la vida? Si hay algo que el internet nos ha enseñado todos estos años es que no hay que creer nada de lo que vemos. Hay que investigar antes de señalar. Les dejo todos los links de la investigación por si a alguien le interesa saber más del tema. Yo fui Hus, los antóxicos, y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.